Unas revelaciones impactantes llegan desde Siria. Algunos rebeldes se responsabilizan por los ataques con armas químicas del 21 de agosto pasado en las afueras de Damasco. Así lo reportó una corresponsal que trabaja con la agencia AP al hablar con los militantes. Según la periodista, los opositores recibieron el armamento de Arabia Saudí y los usaron por un descuido. María Staroste nos amplía esta información. Al perder a algunos de sus aliados que estaban en pro de realizar el ataque contra Siria, Washington finalmente decide hacer públicos los datos que, según ellos, demuestran la responsabilidad del gobierno de Bashar al-Assad por el uso de armas químicas el pasado 21 de agosto. En el informe preparado por la inteligencia norteamericana se afirma que tras el ataque en Guta Oriental murieron casi 1.500 personas, incluso más de 400 niños. Además, se precisan los lugares donde supuestamente se realizaba el bombardeo con el material químico. Ahí se indica la zona que está bajo el control del gobierno sirio y la zona en manos de grupos rebeldes. Y con el color amarillo se destacan los territorios afectados por el tiroteo. Prácticamente al mismo tiempo con este documento se ha hecho pública otra información relevante que incluso podría influir en lo que está ocurriendo en el terreno sirio. En el reportaje preparado por la corresponsal Dale Gavlak, que trabaja durante dos décadas en el Oriente Medio, para varios medios, incluso para Associated Press, se afirma que los propios insurgentes entrevistados en el territorio sirio reconocen su responsabilidad por el uso de las armas químicas. Aunque según sus afirmaciones, ellos fueron de hecho engañados, es decir, utilizaron los armamentos prohibidos sin saber de qué tipo de armamento se trata. Uno de los militantes dice, ellos no nos dijeron qué tipo de armas eran o cómo usarlas. No sabíamos que eran armas químicas. Nunca hemos podido imaginar que fueran armas químicas. Conversando con la periodista, los rebeldes describen los armamentos que utilizaron como unas grandes botellas rellenas de gas y aseguran no haber sido enseñados a usarlos. Según estas revelaciones, debido al uso inapropiado de municiones, perecieron unos 12 rebeldes. Además, los insurgentes aseguraron que recibían su armamento desde Arabia Saudita. Algunos analistas creen que el encargado de este abastecimiento es el príncipe Bandar, el jefe de la inteligencia saudita. Mientras que las nuevas revelaciones en torno al conflicto en Siria van rompiendo todos los argumentos de Washington para atacar a Siria, todo el mundo está en espera de los resultados de la investigación de los inspectores de la ONU. Los propios especialistas en armas químicas, que este sábado abandonaron el territorio sirio, destacan que el análisis no será un proceso rápido y podría durar hasta dos semanas.